Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, según la hora que estéis viendo el vídeo En fin, estamos aquí en un maravilloso, en una maravillosa actividad de GTA V Una maravillosa carrera a la cual no sé por dónde cojones hay que ir Vale, creo que hay que entrar por aquí, ya somos 30 personas, no digo más Con eso lo digo todo hermanos Vale, de verdad, ¿por dónde hay que ir? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Espérate, porque estoy aquí más encajonado que una mierda Vale, gracias por empujarme amigo, te lo agradezco en el corazón para siempre Vale, creo que es por aquí, ¿eh? Algo me indica que es por esta maravillosa zona de la... Madre de Dios santísimo la que se está liando aquí Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, loco, lo tenemos, vale, bien, bien, bien Oh, vale, es como una especie de parkour, ¿vale? O eso parece Es un parkour aquí en Alahuilla, ya tú sabes Aunque con el frío que hace no apetece mucho esto, pero bueno Pues que el agua ahora mismo del mar tiene que estar congelada, tío, con el frío que hace Al menos aquí en España, en otros países supongo que será verano, no sé Pero aquí, tío, es... Buah Hace un frío, chaval Pero un frío de que sales a la calle y se te congela la orejilla, ¿sabes? Y es en plan, Dios mío ¿Qué me pasa la oreja? Y la tienes ahí congelada, ¿sabes? Te la tocas un cubito de hielo más que una oreja Y más a mí, ¿sabes? Que mis... No sé por qué, pero hay algunas personas Como por ejemplo yo Que las articulaciones Bueno, no, las articulaciones, digo yo Las extremidades Los brazos, las piernas, ¿sabes? Lo que van a ser las manos El final de las extremidades Las manos y los pies, pues Yo que sé Como mi circulación será mierda, ¿sabes? O yo que sé, qué cojones Y no me llega ahí la sangre, tío Y entonces se me queda super fiel Me van a empujar, ¿a que sí? Vale, no Amigo, tranquilo Pues eso, se me queda... Se me queda... Tío, que se me queda super frío, tío Los brazos, o sea Las manos, los pies Y me da un montón de coraje Sobre todo a la hora de grabar vídeo Porque tengo las manos heladas Y juego en peor Y no es que haya empeorado Sino que mis manos están congeladas Y no consigo manejarlas En fin, voy a tercero Llevamos muy bien Somos 30 personas O sea... Flipa en colores, hermano Así que... Vamos a... Mira, como me pongo primero Y gane la carrera De verdad que es para aplaudirme Con los párpados de los ojos Vale, ojo Cuidado Vale, nos montamos Lo tenemos, eh, tío Vamos, segundo Tengo que ir alante del primero Lo estoy viendo, tío Lo que pasa es que está un poquillo lejillo Aunque la carrera es solamente para pantos, eh O sea, con alguna... Con un poquillo de suerte Eh... Se queda trancado En alguna zona de la carrera Y ganamos nosotros, eh Vale, vamos por aquí Vamos a ir rapidillo Porque me gustaría pillarlo Vale, saca, yo saca, yo saco Y voy primero, eh Voy primero, voy primero, voy primero Madre mía, tío Que voy primero en una carrera Con 30 personas, hermano Que esto... Esto se hace todos los días Ojo Ahí está Ahí lo lleva Es normal que vaya primero No sé si que soy un máquina Vamos Ojo ¿Esto qué es, tío? Ah, vale, por aquí, por aquí, por aquí Vale, por aquí Giramos por aquí Claro, lo malo es que ahora creo que hay que volver Por el mismo sitio que estamos viniendo Entonces Nos vamos a encontrar Todos los coches de cara Y nos vamos a comer una buena mierda de burro ¿Sabes? Y nos vamos a quedar Con toda la cara rota Pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿sabes? La vida hay veces que se complica Y hay que... Hay que saber Resolver Las cosas de la vida Ahí pillamos el puntito Eso es Hola, amigo, ¿qué tal? Vamos Vale 8 puntos de 23 Vamos bien, vamos bien, vamos bien Tengo el tío detrás pegadísimo Me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar Uy, 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 uy Cómo me la he jugado Lo tengo detrás muy pegado, eh Y este tío creo que no va a tener mucha piedad conmigo Vale, giramos aquí rápidamente Eso, ahí nos vamos, nos vamos, nos vamos del tirón Vamos, que no hay tiempo que perder Vale, ha visto Ya están viniendo las demás personas Uy, se va a liar aquí, eh Menos mal que nos lo estamos pasando rápido Y nos estamos quitando del medio Muchísima gente que nos va a intentar tirar Uy, ese hombre que venía por ahí Se llega a chocar conmigo y me tira, eh Vale, eso es Vamos, que nos vamos Voy segundo Voy primero No sé por qué me ha puesto que va segundo Pero bueno Vale Por aquí, rápido, rápido Antes de que llegue todo el mundo Uy, ya están viniendo por ahí, chicos Ya están viniendo por ahí Nos vamos a tener que pelear, eh Nos vamos a tener que pelear Me cago en mi vida Me cago en mi vida Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, nos venimos por aquí Nos venimos por aquí ahora Espérate, espérate, espérate Que estoy un poco en la mierda Estoy un poco en la mierda, hermanos No coges por aquí, tío Vale, eso es Buenísimo, buenísimo Vale, vale, vale Venga, cómo me los quito de medio Cómo me los quito de medio Hacemos así y hacemos ¡Uepa! Que no Vale, vale, vale Lo hemos esquivado bien Vale Rápido, 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 rápido Eso es Vale, lo tenemos, chicos Lo tenemos, menos mal Uf, vale, chicos Primero Madre mía, madre mía Está tensa la cosa, ¿eh? IK ¿Qué cojones? ¿Qué significa eso? No sé qué significa Yo sé lo que significa IT Que es la película esa de los payasos Que la vi Y en verdad no da tanto miedo ¿Para qué no vamos a mentir? Ojo, mira ¿Queréis ver algo épico? Flipante, ¿verdad? Lo sé Vamos Vale, vale, vale Oye Lo que he hecho ahí Te caes locos Vale, vale Vamos bien, vamos bien Giramos por aquí Giramos por allá Ay, que me la pego Saltamos por aquí Eso es Muy bien, Anirrep Madre mía Qué maquinote estoy De hecho me estoy pasando la carrera Pero vamos a la perfección, ¿eh? Es flipante Ala, ala, ala Tal cual lo digo Tal cual lo digo Me la pego Que no Que era broma Era para darle emoción Hay que me pilla Hay que me pilla el segundo No, 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 no Corre Anirrep Corre Anirrep Corre Anirrep Dime que te la pega Dime que te la pega Dime que te la pega No se la pega, chicos Vale, hay que tirar a este hombre San Bernardo se llama Este tío es un máquina Este tío es un maquinote Del mundillo Uy, uy, uy Hay que darle rápido Hay que darle rápido Si queremos Ganar la carrera Vale, se cae aquí pillado Se cae aquí pillado Vamos, no hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Lo seguimos, lo seguimos todo el tiempo Lo seguimos todo el tiempo Lo seguimos todo el tiempo La meta tiene que estar por ahí delante Vale Ay, amigo Ya la has cagado Ya la has cagado Por aquí era más rápido Por aquí era más rápido Por aquí era más rápido Para ser Vámonos Vale, nos ponemos primero Eso, chicos 13 puntos de 23, ¿eh? Va, 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 va Máxima concentración Vale, creía que había que saltar Pero no había que saltar A ver si me caigo No, me caigo, me caigo Y él no se ha caído, ¿eh? Él creo que no se ha caído O sí, dime que sí Por favor, creo que sí se ha caído O no se ha caído, chicos Es que no sé para qué salto, tío Creía que había que saltar Vale, pero ahora me lo voy a encontrar de cara, creo Sí, sí La única salida de ahí Es viniendo para acá otra vez Me lo voy a encontrar de cara Y lo voy a tirar Porque tengo yo encima la ventaja De cuesta abajo Así que nos rayéis, hermano Nos rayéis Qué guay está la carrera, tío En verdad está guapa, ¿eh? Me está esperando, tío Vale Es que él sabía que no le salía rentable, ¿sabes? Vale, me la aspiro marcha atrás Eso, ¿eh? Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vale, el tío de momento no me tira Es buena gente Pero vamos, que no me va a ganar Ya os lo digo Ya os lo digo 15.23 Vamos Vamos Tío, vaya paliza Les estoy metiendo Que somos 28 personas ya O sea, se han ido hasta 2 de la carrera Desesperado Tío, no me fío ni un pelo de este hombre De verdad Hola No me fío ni un pelo de él, tío Porque es que sé que en cualquier momento Como se acerque la meta Me va a hacer por detrás ¡Piu! Ahí voy a salir volando Cual cangrejillo Loco Vamos Ese es mi niño Ese es mi niño Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Oh, está el foco Que me lo comió entero Vale, vale, vale Cuida con este, cuida con este Cuida con este, de verdad Vale, vale, vale Se ha controlado, vale Seguimos primero, eso es ¿Puedo pasar por arriba de los pitorrillos? Un cojón y medio Vas a pasar por arriba de los pitorrillos Con un panto Cuida que me adelanta, eh No, no me quiero adelantar Tiene miedo, tío Pero ¿por qué juegas así, tío? Jugar a ganarme, no a A caerme bien Ojo Mira, 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 mira ¡Hasta luego, parcero! A ver si mi compañero me ayuda ahora aquí Un poquillo Vale Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, hasta luego Es que él tiene la fe de ganar, tío Está puesto en cuesta abajo A ver, pero tranquilo Hostia, desde aquí otra vez, tío Vale, voy segundo Se me escapa, se me escapa al primero Se me escapa al primero, tío Vale, vente a tapillarle Tengo que darle caña Vale, vale Pero se encuentra ahí con ese Genial No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¡Ha negociado! ¡Ha negociado con él! ¡Ha negociado con él! Vale, pero él también se ha caído A ver si se reaparece otra vez y se la pega Vale, me está esperando, tío ¿Por qué me espera? O sea, no me esperes, tío Casi no tiene gracia Así no tiene gracia Me ha tocado jugar con el suscriptor ¡Hala! ¡Hala, ha tirado, tío! Vale, mira Yo lo voy a tirar a él para picarle, ¿vale? O sea Tío, encima ya que he intentado tirar Me sigue perdonando ¡Oh! ¡Ay, Dios, antes! ¡Ojo! ¿Cómo me defiende, eh? ¡Ay, que me la pego! Vale, vale ¿Cómo me defiende? Es impresionante, tío Vale ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡Hala! Que lo he atravesado Vale, 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 vale Vale, chicos Bien, vamos primeros Creo que es por aquí Si no me equivoco 18 puntos de 23 Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien Ese, mi niño Mira que derrape, mira que derrape Te vas a quedar loco ¡Oh! ¡Oh! Impresionante como juego Impresionante como manejo el panto Mira, mira, mira ¡Oh! Te quedas loco, niño Te quedas loco Mira, mira, mira Ahora mira lo que te hago Mira, mira Para adelante Y para adelante otra vez ¡No! Uf, casi explotó Vale Cogemos por aquí Cuidado, cuidado Saltamos aquí Eso es Cuidado, amigo Que te caes Vale, vale, vale ¡Oh! Ostras, aquí ya hay más gente Por aquí ya hay más gente, hermanos Me la va a liar Me la va a liar Me la va a liar Era obvio Se estaba viendo venir Pero no pasa nada Porque hacemos así ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uh! Impresionante, lo sé Vale, cuidado que vienen por aquí ¡Mierda! Quería meterme por ahí abajo Pero se quería meterme rápido Pero no tan rápido Es tan rápido Que no me ha dado tiempo a frenar Vale, chicos A ver, tenemos un problema Con esta zona Porque hay mucha peñita Mucha peñita Un fumeta 2009 Esta de purpurina ahí Esa que, esa que quieres ser Minamina La veo por la calle Adoro como camina ¡Qué temazo, hermano! ¡Oh! Esto ya sí Que se acabó aquí Chicos, aquí me da a mí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que dejar Que pase todo el mundo Porque en verdad Tienen que dar toda la vuelta Al mapa Entonces, dejamos que pase todo el mundo Si es que consiguen pasar Por ellos mismos Ahí está Dejamos que pasen Si es que en verdad Bueno, mi compañero me dice que vaya Así que allá voy Vale, mi compañero en verdad Tiene un coche que es más grande Que el Panto ¡Uy, amigo! Cuidado Vale, déjame ¡Uy! Que me deja, que me deja, que me deja ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Vale, nos vamos, nos vamos Vale, rápidamente me pongo aquí No me empujéis, no me empujéis Por favor Vale, vale, vale Creo que me van a perseguir, chicos Solamente para tirarme ¡Joder, su madre! Nos vamos, nos vamos Ahí está, que no le he de tiempo Que no le he de tiempo A subirse Ahí está, no le he dado tiempo No le he dado tiempo Justamente lo que quería, tío Quítamelo del medio Porque digo, como si se venga detrás mía Al final me va a terminar tirando Vale, chicos Seguimos primeros 21.23 Esto está hecho, eh Esto está hecho, hermanos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lo vaya a liar No me lo puedo creer Que lo vaya a liar ¡Aaah! Vale, lo tengo, lo tengo Llevo detrás al... Madre mía, no me lo puedo creer Llevo detrás al segundo, tío O sea, que él también se lo ha pasado flipante, tío Flipante O sea, que me lo pase yo Porque me dejen pasar, ¿vale? Pero que también le dejen pasar a él Bueno, no le han dejado pasar Seguro que se las ha ingeniado Pero ya le gano, ya le gano No rayéis ¡San Bernardo, San Bernardo! Te vas a comer un buen... Calamardo Iba a decir otra cosa Pero lo digo, mejor no ¡Ojo! 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 Vale, bajamos con sutileza Y sin que nos duela la cabeza Vale, cuidado ¡Uy! Este hombre que hace con este coche ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa con este coche, hijo? Uf, hasta luego Vale, chicos, rápido, rápido Antes de que reaparezca, antes de que reaparezca Va a reaparecer, va a reaparecer aquí abajo ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está, ahí está Vale, lo atravesamos, eso, eh Vale, nos vamos rápido, nos vamos rápido Nos vamos rápido en nuestro momento, hermanos En nuestro momento de pasando la carrera Tenemos a San Bernardo detrás ¡Ay, que lo tengo pegado! ¡San Bernardito! ¡Te has caído! ¡Te has puesto nervioso! Tío, es buenísimo ese hombre, eh Se juega súper bien ¡Vamos! Por favor, Dani, no la puedes liar ahora No la puedes liar ahora No la puedes liar ahora Ese, mi niño Pues nada, chicos Lo tendríamos ya Bueno, espérate que todavía No vamos a cantar victoria Eso es Y eso es Ahora sí que sí, hermanos Pues nada Esto ha sido todo Ha sido una bonita carrera Ah, no, espérate, espérate Hay que entrar por aquí Ha estado guay Sinceramente me ha gustado Me ha gustado mucho, tío Así de ir y volver Y nos hemos encontrado con gente A mi edad del camino Me ha gustado, tío Además han sido 30 personas Y he ganado, o sea, flipa Pues nada, like favorito Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito, un saludo Y adiós ¡Mua!